Ganaderos de Sonora dan el primer paso hacia lo que es ya el futuro inmediato de la ganadería nacional. El pertenecer a una actividad primaria no los aleja ni exenta de la modernidad global que se vive. Para ello, y a fin de seguir teniendo los reconocimientos y el estatus sanitario, realizarán en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos las primeras pruebas de cruce de ganado con arete electrónico. Ahora, con un solo clic al comercializarse el ato sonorense, se conocerá su origen, manejo, cuidados y todo aquello que se le suministra desde su nacimiento y crecimiento, comprobando así la sanidad e inocuidad con la que cuenta para el mercado internacional, dio a conocer Jesús Sancheta Molina. Todo esto nos va a permitir agilizar la movilización de ganado en subasta, agilizar la movilización para inspección y remo, hacer la documentación de guías y remo, agilizar la documentación aquí ni en ganadera y en frontera para el cruce de ganado. Entonces, la salida fuera del estado. Todo eso simplificaría mucho y evitaría muchos errores de dedo que cometemos todos al momento de traspasar números de aquí para allá y de allá para acá. Eso es el futuro que estamos viendo. El director de comercialización de la Unión Ganadera Regional de Sonora añadió que para estas primeras pruebas, los departamentos de sanidad de Estados Unidos y Senacica en México, elegirán varios lotes de ganado de forma aleatoria y se les dará el seguimiento de su historial hasta el último rancho donde lleguen en el vecino país. Entonces, a rato cualquier ganadero va a poder tener trabajo hasta con su celular, leer los aretes, mandar la información a remo, a los centros donde seguía el ganado, que luego descargar en las computadoras. Entonces, todo eso vamos a poder llevar mucho mejor control de nuestros datos, de nuestra producción y de lo que estamos haciendo. Será a más tardar la segunda semana de mayo en las garitas de Nogales o Agua Prieta, cuando se ponga en práctica este nuevo modelo de cruce de ganado hacia el mercado americano. Con imágenes de Marco Antonio Palafox en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.